Hablamos de adulto mayor a partir de 55 años en adelante. Hoy sabemos que esta edad es súper activa. Entonces tenemos adultos con muchas ganas, adultos que están jubilados ya y que tienen tiempo libre y que pueden dedicarlo a hacer las actividades que realmente les gustan, les interesan, sin presión laboral, que eso es importantísimo. Y hay quienes se están trabajando también y igual vienen, igual se encuentran, se concentran y la pasan bárbaro. Un gran proyecto que me propongo en esta jefatura también es ampliar la oferta hacia, ya hemos ido al Hogar de Ancianos, que es la Fundación Hogar de Ancianos, como para tratar de provocar esta reinserción social de los adultos mayores en relación de dependencia. Ya hemos ido, hemos ido a explicar, hemos ido con los profesores y ha habido una catación importante, ganas de, digamos, vamos a llevar actividades al hogar, pero la idea fundamental es llevarlos a la vida. Y la vida es esto, la vida es acá, la vida es al aire libre, la vida es en relación con el ambiente, con el olor del clima, del río, no adentro de una institución. Entonces, veremos qué sucede, pero tenemos por un lado, entonces, este grupo es totalmente autónomo y funcional y va a seguir siéndolo porque entre ellos están muy motivados. El otro pilar sería ir a los barrios y captar a esa gente que quizás todavía no está enterada de estas actividades. Y la otra es a ver si podemos sacar a algún señor o señora del hogar de ancianos y traerlos. Mientras tanto, le vamos a llevar nosotros actividades a ellos. Básicamente, la idea es reinsertarlos en la sociedad con la alegría de vivir que tiene este grupo. Muy entusiasmado pidiendo viaje, pidiendo encuentro, pidiendo cenas, porque cenan también, nos reunimos a cenar una vez por mes y que nos falte la cena, que nos falte la algarabía, la vida, ¿no? Porque si bien ellos, algunos trabajan y también tienen a sus nietos y tienen otras actividades, acá nos faltan. Cuando nos faltan es porque realmente se sienten contenidos, sienten que su expresión está acá, ¿no? Entonces, bueno, es maravilloso. Es maravilloso, yo estoy muy contenta. Le agradezco al intendente que me haya dado esta posibilidad porque así como trabajo en la escuela y amo a los chicos, amo a la gente de esta edad que tiene todas las ganas, todo el empuje, quieren jugar, que realmente la vida es un juego, digo yo siempre, ¿no? Y jugamos toda la vida. No hay que perder esa sensación de, bueno, puedo jugar, puedo divertirme, puedo ser feliz con lo cotidiano, con lo diario, con lo de todos los días.